Cerrados, largas filas por desempleo, problemas con los datos del Departamento de Salud. Analizamos cómo ha sido el desempeño del gobierno en la mayor crisis de nuestros tiempos. El coronavirus ya era una pandemia. Estados Unidos declaró emergencia nacional y anunció que restringiría la entrada de pasajeros de Europa. Aquí llegaban vuelos desde Madrid con pasajeros enfermos como si nada. Además, destapamos un alegado esquema para cobrar por agilizar los cheques del desempleo. Tengo un contacto ahí adentro que es el que me está trabajando los casos, si yo soy la intermediaria, él está cobrando por desempleo regular 300 y por PUA 400. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Esto y más lo pasamos por los rayos X. Desde que destapamos un presunto esquema para agilizar los pagos por desempleo a cambio de dinero, nos han llovido las denuncias por mucho. Desempleados que han sido contactados por presuntos intermediarios que les prometen resultados si pagan 400, 500 o hasta 1% del cheque una vez lo reciban. Personas que incluso no trabajaban antes y que presentan unos supuestos trabajitos para que le aprueben el PUA. También de eso. Y desempleo regular. Esta noche estamos hablando de personas bien organizadas que han hecho un billete, según nuestra investigación y según información que nos ha llegado, y alegaciones muy serias de desempleados que han estado siendo víctimas presuntamente de este asunto. Como parte de una investigación, contactamos incluso a un presunto intermediario pendientes para que vean lo que nos respondió y cuál es la reacción a nuestra historia del Departamento del Trabajo que reaccionó a nuestra historia. Precisamente hablaremos de eso ya mismo. Sobre las largas filas para reclamar los beneficios de desempleo a causa de la pandemia, han marcado eso, esas filas que no acaban todavía, han marcado el día de hoy. Hoy se cumplen 100 días, hoy, desde la cuarentena. Hoy se cumplen esos 100 días. Vamos a darles un repaso de lo que ha sido el desempeño del gobierno durante este tiempo en el que hemos aprendido a vivir con mascarillas y a guardar distancias las cosas que se cumplieron, las cosas que se prometieron y la realidad de que a 100 días pareciera ser que no hemos aprendido tanto nada. Vamos a verlo. El coronavirus no va a llegar a Puerto Rico porque no hay vuelos directos desde China. Eso decía el doctor Rafael Rodríguez Mercado, exsecretario de Salud, cuando ya había un caso confirmado en los Estados Unidos. El 30 de enero, la OMS declaró un estado de emergencia global. El exsecretario proclamó que estábamos listos para enfrentar el coronavirus. El 26 de febrero, cuando Italia e Irán comenzaban a sufrir un brote severo, la entonces epidemióloga del Estado, la doctora Carmen de Seda, seguía minimizando el riesgo para Puerto Rico y nos sorprendió con su análisis geográfico. Entonces, fíjate, muchos de estos países vienen teniendo contacto, se han concertado al área de China, fíjate. Por eso los países, por ejemplo, Italia. O sea, son países cerca. 11 días después, una turista italiana que llegó a bordo del crucero Costa Luminosa fue trasladada al hospital por sospecha de COVID-19. Abordamos, hicimos una entrega de placa donde estuvimos únicamente con el capitán y su equipo inmediato y nadie presentaba síntomas. Salud no quería hacerle la prueba al paciente del doctor Cabanillas porque aunque tenía todos los síntomas, no había viajado fuera de Puerto Rico. Ya habían pasado dos días y todavía no sabíamos los resultados de la prueba a la turista italiana. Las pruebas que se hicieron a los dos italianos ya se enviaron, ya estaríamos dentro del periodo ese de 24. En algún momento, entre hoy, alguien debe estar a más tarde. Yo espero que esté entre hoy o mañana, pero si no, un poquito, un día más. El 11 de marzo supimos que muchos puertorriqueños habían estado expuestos al virus. Toda persona que acudió al Festival del Día Nacional de la Salsa, que estuvieron entre las filas del VIP, frente a la tarima. Seguíamos sin saber los resultados de la prueba a la turista italiana y su esposo. Es inaceptable que nosotros llevemos tres días esperando por una prueba. Y en 24 a 48 horas vamos a poder hacer estas pruebas. Ese día se confirmaron los primeros casos de coronavirus en la isla. La turista italiana, su esposo y el paciente del doctor Cabanillas. He aceptado la renuncia del secretario de Salud. La gobernadora aceptó la renuncia del doctor Rodríguez Mercado a la Secretaría de Salud. Y la doctora Quiñones de Longo asumió las funciones. El coronavirus ya era una pandemia. Estados Unidos declaró emergencia nacional y anunció que restringiría la entrada de pasajeros de Europa. Aquí llegaban vuelos desde Madrid con pasajeros enfermos como si nada. Nosotros lo que vamos a hacer es con esta información que se ha brindado, vamos a localizar a esta joven para que nos pueda dar la información del vuelo y que tanto la visión de bioseguridad del Departamento de Salud pueda ubicarlos y que nosotros podamos tomarle las muertes. Eso no pasó. No va a haber toque de queda. En este momento no va a haber toque de queda. He ordenado establecer un toque de queda para todos los residentes de Puerto Rico. El centro de llamadas establecido por Salud luego del caso del Día Nacional de la Salsa ya había recibido más de 600 consultas de personas con síntomas, pero solo se habían hecho 37 pruebas. No fue hasta el 17 de marzo que la Guardia Nacional comenzó el protocolo de evaluación de pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Se han realizado cerca de 90 pruebas. Tenemos seis positivos de COVID-19. Personas que requieran hospitalización. Esas personas deberán ser llevadas al Hospital Regional de Bayamón, al URRA. El Departamento de Salud ha ordenado a una compañía identificada por la Organización Mundial de la Salud, que utilizan en otros países también, la compra de cerca de 200 kits, rapid kits. También se anunció el nombramiento del Task Force o equipo de trabajo médico. El 21 de marzo falleció la turista italiana que había llegado en el Costa Luminosa. Su muerte se reportó como la primera por COVID-19 en la isla, pero más adelante supimos que fue la tercera. Se anunció que toda persona que llegara a Puerto Rico estaría en aislamiento por 14 días. Esto nunca se cumplió. El 26 de marzo nos quedamos nuevamente sin Secretaría de Salud en medio de una pandemia, tras la renuncia de la doctora Quiñones de Longo. Una vez solicité la renuncia, ha sido la determinación de la doctora Longo. Nos enteramos de que tampoco había epidemióloga del Estado porque la doctora de Seda también había renunciado. El equipo de trabajo médico comenzó a cobrar protagonismo. El día que estrenaron programa, se firmó el contrato de Apex por 38 millones de dólares. Claro, aún no lo sabíamos. La señora Mabel Cabeza es empleada del Departamento de Salud y ella ha estado junto con los compradores del Departamento de Salud haciendo esas compras. Fortaleza me dijo a mí que ella era indispensable para el secretario. Dije, mientras yo sea el secretario, ella para mí no es indispensable. Al momento de ahora, usted no sabe quién fue la persona que llamó para decir que en 20 minutos se tenía que firmar un contrato. Eso es todo, eso es todo. El 31 de marzo, Salud reportaba 239 casos positivos y 8 muertes por COVID-19. Ahora teníamos la restricción de tablillas para los vehículos, pero el Hospital Regional de Bayamón aún no estaba listo para recibir pacientes. Las pruebas seguían escasas. No había datos de la evolución de la epidemia ni rastreo de contactos. Ya teníamos al tercer secretario de Salud. Yo te diría, 24, 48 horas deberíamos empezar a producir esa data para hacerla disponible al país. ¿Cómo es posible que de los positivos la mitad no tengamos un pueblo de origen? La data que tiene Puerto Rico dice que el pico debería ser en mayo 8. A principios de abril, Puerto Rico era la jurisdicción de Estados Unidos con la tasa de pruebas de coronavirus más baja por cada 100.000 habitantes. El 5 de abril explota el escándalo de la compra de pruebas por 38 millones a Apex, una compañía sin experiencia en productos médicos. Seguíamos sin acceso a datos confiables de la epidemia y con la eterna promesa de que los veríamos en 24 a 48 horas. El dashboard existe. Estamos en el proceso de refinarlo. Debería estar en las próximas horas disponible para la población en general. La gobernadora se puso los guantes y salió en defensa del proceso de compra de pruebas. Aquí está la evidencia. Y si alguien ha hecho algo incorrecto que no esté aquí, mi petición es que se llegue hasta las últimas consecuencias. Que intervenga el Departamento de Justicia, la Fiscalía Federal, el FBI, quien sea. El equipo de trabajo médico se enfrentaba ahora a los cuestionamientos por su rol en la transacción. Ya está bien con este chisme de Apex. La cuarentena se extendió, pero se eliminó la confusa restricción de tablillas. En Jesus Rayos X destapamos más irregularidades en la compra de pruebas. Ante el cierre por cuarentena, cientos de miles de puertorriqueños quedaron desempleados. Lograr recibir el beneficio que les corresponde se convirtió en una odisea. Según el Secretario de Salud, el pico de contagios ya no sería en mayo, sino en junio. La gobernadora también cambió de opinión sobre otros asuntos. Es inaceptable el que haya tratado de tomar ventana de una situación de crisis del gobierno. En ese momento no lo podíamos saber, porque si yo voy a comprar un producto y me dicen mire gobernadora, esto lo sale en 5 dólares, se lo puedo entregar mañana. Pues yo confío en lo que esa persona va a decir porque es el que se dedica a eso. Ya llevábamos más de un mes de encierro y miles de puertorriqueños seguían sin recibir el desempleo o el pan. El 21 de abril, Salud reconoció serios errores en el manejo de los datos y ajustó los casos confirmados de 1.298 a 915. Los cheques todavía no llegaban y nos pedían paciencia. Reconocemos el desespero que pueden tener y estamos trabajando incansablemente para poderles llevar esa ayuda. El departamento de educación fue demandado por no querer abrir los comedores escolares durante la emergencia. Fue entonces cuando la gobernadora autorizó su apertura. Científicos puertorriqueños hacían lo que no estaba haciendo Salud. El problema con estas pruebas rápidas no es que sean una porquería, sean flojas, lo que sea. Es que las pruebas son herramientas y diferentes pruebas son diferentes herramientas. Y de la misma manera que tú tienes un martillo o un serrucho y usas esas herramientas de diferentes maneras, tú no vas a usar un serrucho para martillar y un martillo para serrucho. Ya estaba terminando el mes de abril. Seguíamos sin datos claros, sin número de pacientes recuperados y con una nueva extensión del toque de queda. Más de 500 voluntarios habían anotado para asistir a Salud en el rastreo de contactos. Nunca los llamaron. Ya había pasado un mes y medio de cuarentena y todavía no había un rastreo de contactos efectivo. El doctor Lorenzo González nos sorprendió con un nuevo giro. El momento pico, si lo hubo, ya pasó aquí. Sí, la respuesta sí. El pico pasó y no nos dimos cuenta. En esos días, varios funcionarios testificaron en las vistas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre la fallida compra de pruebas. Yo no supervisaba a nadie. Con eso tampoco pasó mucho. 32 comedores cerraron luego de que 50 empleados dieran positivo a coronavirus. Les habían hecho las pruebas rápidas. El Departamento del Trabajo estaba procesando solicitudes de manera manual por supuestas fallas tecnológicas. Los guantes van a ser indispensables. Un ratito después, dijo que no hacía falta. No se preocupen, no tienen de qué preocuparse. Usted tiene su guante, usted lleve su hand sanitizer, lleve el alcohol y si está en su casa, agua y jabón para lavarse las manos. Lo que empezó como el chisme de Apex, ahora era investigado por autoridades federales. El cervicarro del Departamento del Trabajo le puso imágenes a la crisis del desempleo. En estas fechas salió a la luz el infame chat donde el abogado de Apex, Juan Maldonado, celebraba que el virus fue productivo. A más de dos meses del inicio de la cuarentena, Salud buscaba implementar en otros municipios el modelo de rastreo de contactos que había establecido Villalba exitosamente. El 21 de mayo, la gobernadora anunció la flexibilización de la cuarentena en una conferencia de prensa sin científicos y sin el equipo de trabajo médico. Estos oponían a una apertura precipitada de lugares como restaurantes y centros comerciales. El secretario de Salud se atrevió a decir que contagiarse de coronavirus podría ser algo bueno. Lo que me está planteando es que sí van a ver más positivos, probablemente con la apertura, pero que es bueno porque creamos inmunidad. ¿Lo estoy entendiendo bien? Es bueno siempre y cuando sea de forma organizada. Todos, absolutamente todos los empleados de comedores que habían dado positivo a las pruebas rápidas, dieron negativo a las pruebas moleculares. Salud ordenó retirar las pruebas rápidas compradas a Castro Business, luego de que fueran desautorizadas por la FDA. Marcando el inicio de la temporada de huracanes, el gobierno hizo una conferencia de prensa en un almacén de la AEE. La Junta se enfocó. Amigos, sin duda una escena paradójica. En medio de la emergencia, la gobernadora firmó un nuevo código civil. En Canóvanas, una mujer embarazada se desmayó, mientras cientos de personas esperaban por la gobernadora para que repartieran alimentos y ayudas. El 8 de junio, tras muchísimas vueltas en el trámite legislativo, Cámara y Senado aprobaron las enmiendas al proyecto de reforma electoral. Ese día, había caos en el centro de convenciones por la crisis del desempleo. Porque lo que les cuesta bajar y orientar a cada uno. Y llegó la renuncia de la licenciada Briceida Torres. Descubrimos por qué muchos desempleados no habían recibido su cheque, la misma. O sea que tu dirección postal y tu dirección física son la misma, pues a esa misma es la que te va a llegar el cheque. Salud volvió a ser un ajuste sustancial en el manejo de datos. Los casos acumulados bajaron de 5.352 a 1.403. Todavía hay serias lagunas de datos. Con este cuadro, llegó el anuncio de una apertura casi total, con popcorn incluido. Cines, gimnasios y centros de cuido abren en esta nueva fase. Pero el toque de queda se mantiene ahora de 10 de la noche a 5 de la mañana. Pasaron tres meses. Nosotros hicimos nuestra parte. ¿Y el gobierno hizo la suya? Cien días. Son cien días hoy. Cumplimos cien días hoy. Valeria, todavía no se han cumplido. Dios mío, la verdad es que se nos costó buscar, porque tratamos de buscar las cosas que sí se habían cumplido, que se dijeron. No fue fácil. Correcto, sí. Obviamente es mucho material. Fueron tres meses, ¿verdad? Y obviamente tuvimos que sacar algunos eventos en la edición para hacerlo más corto. Pero yo creo que el mensaje está ahí, ¿no? Las incongruencias de que seguía pasando el tiempo, nos manteníamos encerrados, pero la parte que le tocaba al gobierno seguía sin funcionar, que era el rastreo de contactos, las pruebas, el desempleo, un plan para educación, la cuestión de los comedores. Vamos a ver algunas cosas. Cien días. Cien días porque, por si acaso, estamos en toque de queda todavía. Permanecen las filas. Permanecen las filas por desempleo, miles esperando por PUA. El Departamento de Salud nunca hizo el rastreo de casos en el aeropuerto. El número del aeropuerto para las pruebas es fatulo. Nunca se hizo el rastreo de contactos. No se hicieron las pruebas en los hogares de ancianos, como se informó. Que de hecho, déjame un break porque esta parte es clave. Valeria, 40% de las muertes sabemos que son personas vinculadas a centros de vivienda asistida. En Estados Unidos y Puerto Rico, 40% de las muertes, gente, son de personas que viven en lugares de asilo de ancianos, lugares de vivienda asistida, lugares home shelters. ¿Cómo es que a estas alturas todavía no hemos hecho las pruebas nosotros en esos lugares? Y hoy la gobernadora nos dice que el Departamento de Salud puede obligar. Porque cuando yo entrevisté al General Reyes, dice que los hogares de ancianos no notan permisos. Pero la gobernadora hoy dice que puede obligar a la gente a hacerse la prueba. ¿Cómo es que no hemos obligado entonces a los lugares más vulnerables, que son 2.000, y todavía no hemos hecho, de los 2.000 hogares de ancianos en Puerto Rico, solamente hemos hecho pruebas en 90? ¿Por qué? Si es el lugar más vulnerable y se puede obligar a hacer las pruebas, según dijo la gobernadora hoy. Que hoy, by the way, dijo que la gente que llega a Puerto Rico, tienen ahora un mecanismo para hacer las pruebas obligatorias en el aeropuerto. ¿Pero por qué no hemos hecho obligatorias entonces los asilos de ancianos? Y también la incongruencia. O sea, la falta de acción cabía en cosas fundamentales en el manejo de una pandemia, de una epidemia, y el apuro cabía para otras cosas, como la aprobación del Código Civil y del Código Electoral, el Código Municipal que está encaminado, lo que investigamos aquí, que la legislatura también intentó impulsar la retroactividad en juicios conjurados sin unanimidad. Así que es eso, ¿no? Esa incongruencia constante. La jefa de compras fue atornillada por 10 años. O sea, la gente de Tomás Rivera Chatz en el Ombudsman, por ejemplo, en Ética, atornillaron ahí a la jefa de compras. Ahora, todas las compras del gobierno, gente, directamente, es persona asesora de Tomás Rivera Chatz, vinculada a la gente de él. Y esa es la verdad. Lo siento, tenés más seria, pero tú sabes que esa es la verdad. La mayoría de las agencias del gobierno siguen cerradas y empleados cobrando y acumulando vacaciones y días por enfermedad. Los casos de la autoridad de energía eléctrica, como por ejemplo se firmó, y esto pasó bajo el radar, se firmó un aumento automático de 2% en todos los contratos de energía renovable por los próximos 25 años de energía eléctrica. Y eso pasó bajo el radar. Nadie lo discutió porque todo esto estaban aprobando mientras estamos en la pandemia. Y obviamente, pues, pasaban bajo el radar. Y obviamente también la improvisación constante. O sea, cuando se daba, parece una cosa trivial lo de los guantes, ¿no? Pero de cómo se daba una instrucción, una nueva directriz, y al par de horas cambiaba, ¿no? Que se veía mucho esa improvisación. Para mí, esta parte es clave. La mayoría de las agencias del gobierno todavía siguen cerradas. O sea, la empresa privada ya va forando y funcionando, el gobierno no. O sea, el servicio público que tanto se dice, que el servicio público es indispensable y tan importante, la mayor parte de las agencias del gobierno están cobrando, están acumulando vacaciones y días por enfermedad, están acumulando todas sus licencias y gran parte de ellas sin trabajar. A 100 días del toque de queda. 100 días del toque de queda. Entonces, ¿por qué la empresa privada tiene que seguir trabajando y el gobierno, que es el servicio público, no puede hacerlo? ¿Por qué? ¿Será porque las primeras son en 46 días? Y ahí, ¿verdad? No sé. La pregunta quizás es esa. O sea, ¿qué hizo bien el gobierno? O sea, ¿qué funcionó de la gestión gubernamental durante este tiempo? Esto lo hicieron muy bien. Aprobar a toda prisa esto. Porque incluso el desembolso del incentivo federal, que ha fluido bastante bien, ha tenido sus tropiezos. Hay muchas personas que aún no lo han recibido. Los 1.200 no han recibido. No la gente de coche de cupones ni seguro social. O sea, gran parte de la gente retirada de Puerto Rico, la tercera edad, la gente que recibe cupones, no han recibido todavía, la mayor parte de ellos, los 1.200 de estos cheques. Hay problemas con ASUME, problemas para registrar a los recién nacidos en el registro demográfico, que no reciben los certificados. O sea, son demasiadas cosas y la ciudadanía cumplió su parte, ¿no? Que es lo que resaltamos. Valeria no se va. Ella va a tener una historia al final del programa, como dentro de unos 30 minutos, así que no se puede ir. Ya se queda con nosotros, así que pendiente. Pero hace justamente... En serio, no te puedes ir, Valeria. No, no te puedes ir. Hace justamente un año, Ricardo Rosselló ofrecía... Digo, por si acaso, yo no soy el jefe de Valeria. Es Tony Mojena, por si acaso. Yo le dije lo que Tony me dijo. Ok. Así que... Ok. Ricardo Rosselló ofreció un mensaje, un último mensaje de Estado. Hace unos días, Wanda Vásquez ofreció su mensaje de Estado. Se ha señalado que el mensaje de la gobernadora fue básicamente el mismo que el de Ricardo Rosselló. Pero nosotros lo comparamos y pusimos el video de Ricky y el video de Wanda. Luego de la pausa, tienes que verlo, porque aunque yo te puedo decir que se parecen mucho, jamás pensé que tanto. Pero antes, quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si crees que el nuevo código electoral aprobado por el PNP sin el consentimiento, sin el consenso, sin el acuerdo entre los otros partidos, recuerden que la gobernadora ha dicho que no lo iba a firmar, a menos que hubiera consenso con los partidos. Bueno, pues se firmó igual. No hubo consenso y se firmó. ¿Crees que provocará un fraude en las elecciones de noviembre? ¿Sí o no? Ve a telemundopr.com porque la gobernadora había dicho que no lo iba a firmar si no había consenso. Pues no hubo consenso. El único partido que estuvo de acuerdo fue el PNP. La gobernadora lo firmó a petición de Tomás Rivera Chatz. El 9 de junio del año pasado, Ricardo Rosselló ofreció su último mensaje de Estado. Bueno, él no sabía que iba a ser el último mensaje de Estado, pero así fue. Lo hizo fuera del Capitolio. En Ponce. Digo, aprobado por la legislatura, pero lo hizo fuera del Capitolio. Allí hizo una serie de promesas y anuncios que nunca había realizado porque poco más de un mes después tuvo que renunciar. Le sustituyó a quien él dejó como secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, que la semana pasada realizó su primer mensaje de Estado, también fuera del Capitolio, igual que Ricky. A la gobernadora se le ha señalado que no dijo nada nuevo, que repitió las mismas promesas e iniciativas que Ricardo Rosselló, Ricky, había dicho antes. Nosotros pues queríamos verificar si de verdad tan parecido. Comparamos ambos mensajes en sus puntos medulares y esto fue lo que encontramos. Para diciembre, la transmisión y distribución de la Autoridad de la Energía Eléctrica se habrá concesionado dando un salto gigante a su transformación mediante colaboradores privados. Para el mes de septiembre, la planta de generación de San Juan 5 y 6 estará generando energía con gas, reduciendo el costo energético para todos los puertorriqueños. Recientemente anunciamos la conversión a gas natural de las unidades 5 y 6 de la Central de San Juan. El 7 de noviembre firmamos seis leyes para reformar la industria de seguros y aprobar años de abuso. Acabaremos con los abusos de la aseguradora. Transformamos el programa de salud con el nuevo plan vital, evitando que cientos de miles de puertorriqueños se quedaran sin cobertura médica. Que hemos ampliado la base de la cubierta del plan vital para incluir 200.000 puertorriqueños que hoy no tienen plan médico. En el presupuesto que someto ante su consideración, se le incluyen los aumentos en sueldo para el magisterio y a nuestra uniformada. 69 millones para un merecido aumento para nuestros policías. No seré partícipe de una injusticia contra los pensionados del servicio público. No acataré recortes adicionales a sus pensiones. Mi administración mantiene y mantendrá como prioridad el pago de todas las pensiones deuda. La eliminación del bono de Navidad y ante esa situación la objetamos. Tomamos las medidas fiscales necesarias y hemos continuado pagando el bono de Navidad. Hoy me reitero que no cambiaré mi postura. Les adelanto que identificaremos los fondos y los ahorros en nuestro presupuesto para que todos los trabajadores públicos reciban su bono de Navidad. Se supera la cifra de 300 millones de dólares pagados en reintegro por nuestra administración. Por primera vez en muchos años el gobierno cumplió con el pago del reintegro a nuestros contribuyentes a días de haber radicado las planillas electrónicas. Cumplimos con el envío de 363 millones en reintegros. El 10 de diciembre se convierte en ley el nuevo modelo contributivo reduciendo para todos en este año en octubre el Ibu en los alimentos preparados a un 7%. Se redujo el Ibu a 7% en restaurantes. En noviembre comenzamos a repartir computadoras a los estudiantes de kinder a cuarto año. En el mes de julio iniciaremos la entrega de computadoras con acceso a internet para cada estudiante y maestro del sistema público. En agosto estaremos comenzando el programa de reparación de hogares con una inversión que supera los mil millones de dólares. Hoy les anuncio que comenzaremos a trabajar de 300 a 400 unidades de vivienda mensualmente alrededor de todo Puerto Rico. Gracias comisionada residente por su liderato y por su trabajo en Washington. Agradezco enormemente el trabajo la colaboración el compromiso y la dedicación de nuestra comisionada. Hemos trabajado en equipo y valoramos era el mismo prompter de seguro y no tengo que decir mucho pero habrán sido no sé bueno no sé no sé quién escribió en fin Chayna Cabán Cortés fue la que hizo ese trabajo así que Chayna buen trabajo yo les debo decir que hay más lo que pasa es que Ricky por ejemplo los de las computadoras y otras cosas de los bomberos y otras cosas que no íbamos a incluir porque honestamente era muy largo pero hubo más hubo muchas ahora Wanda Vázquez está totalmente con el grupo Rivera Chatz y firmó la reforma electoral por eso quiero que vayas a telemundopr.com me digas si crees que el nuevo código electoral que estaba siendo empujado por Tomás Rivera Chatz y aprobado por el PNP sin el consenso de los demás partidos que quedaron supuestamente en que iba a ser la gobernadora dijo la gobernadora dijo solo lo firmo si hay consenso de todos los partidos y después eso fue en noviembre 22 y después lo firmó sin consenso de nadie by the way algo importante de las pensiones también Ricky Rossell había dicho que había que eliminar el Buro Navidad y después estaba defendiéndolo la gobernadora había dicho también que ella creía en que había que reducir las pensiones y ahora dice que no cosas que pasan pero vayan a telemundopr.com quiero saber su opinión ahora mismo vayan ¿cree usted que el nuevo código electoral provocará un noviembre? si o no me gustaría saber su opinión que entiende todo lo que sacrificas para llegar más lejos que no te sientas esperar el futuro tú no te sientas cada día ya vimos por si acaso Valeria y su próxima historia cada día miles de personas viven en un viacrucis en el departamento del trabajo intentan recibir los beneficios del desempleo a causa de la pandemia tragedia que francamente se ha convertido en lamentablemente la tragedia de estas personas se ha convertido en un negocio aparentemente para un grupo de personas que supuestamente han montado un esquema mediante el cual contactan a personas que están desesperadas porque no acaban de recibir la respuesta del gobierno y les venden un servicio según muchas fuentes y mucha información y muchas personas que entrevistamos les cobran a cambio de alegrizar o sea gente literal estamos hablando de personas desesperadas que no reciben un cheque hace 100 días le cobran a estas personas a cambio de que le muevan le aprueben el punto controvertible que se lo saquen del medio o el PUA para que agilicen los cheques del desempleo veamos la historia mi amor tengo un contacto ahí adentro que es el que me está trabajando los casos yo soy la intermediaria él está cobrando por el desempleo regular 300 y por PUA 400 se le paga el momento y los cheques están llegando en una semana este fue el caso que destapó lo que aparenta ser un esquema de cobro ilegal para agilizar procesos y pagos por concepto del desempleo luego que hiciéramos público el presunto esquema han sido innumerables los casos que nos han llegado denunciando el negocio todos tienen algo en común son desempleados desesperados por llevar largos meses en espera de beneficios que por ley les corresponde tras verse afectados por la cuarentena es injusto que una persona se quiera alucinar de la situación por la que está pasando el país cobrando una cantidad exagerada yo creo que más que todo frustrada porque es un momento de incertidumbre es un momento en crisis no es no es un incentivo extra que a nosotros nos toca es un dinero que es justo en el momento en nuestra investigación identificamos al menos dos formas para llevar a cabo el esquema la primera de ellas es a través de publicaciones en las redes sociales en donde abiertamente se ofrece ayuda a quienes tengan situaciones con el desempleo en mi facebook aparece esta persona que hizo una publicación en la cual decía que si había alguien que tuviera algún problema con el desempleo si algún conocido tenía algo algún problema con el desempleo un punto controvertible que no era elegible o algo así que se comunicaran con ella para poder darle más información yo comenté su publicación no le escribí al inbox simplemente comenté su publicación le puse yo y automáticamente la persona me comentó allí mismo te escribí a tu inbox yo fui a mi messenger verifiqué y efectivamente la persona me había escrito ella me envió una foto con una información en la cual detallaba que tenía un contacto dentro del departamento del trabajo que estaba agilizando lo del desempleo pero que estaba cobrando una cantidad entre 200 a 300 dólares depende de la complejidad del pueblo luego que empezaron a anunciar lo de la investigación de J y su rayo X yo verifiqué y aparece el mensaje en mi messenger pero el facebook de la persona me aparece que no está disponible o sea que aparentemente la persona pues me bloqueó la segunda es a través de intermediarios entre la persona desempleada y un empleado del departamento del trabajo que participa en la operación lamentablemente a través de un intermediario caí en el pescadito de pagarle a un empleado del departamento del trabajo a esta persona yo le pagué 30 dólares y posteriormente te pidió más dinero y posteriormente me dijo que esa cantidad la habíamos acordado pero que la persona del departamento del trabajo le estaba exigiendo 200 dólares por cada cheque que yo recibiera primero me hace un comentario de que se había estado haciendo muchísimo dinero en esta temporada en cuarentena lo cual me estuvo muy curioso inmediatamente él me dice mira pero no te preocupes yo tengo a una persona que te puede ayudar lo único que tienes que darme es tu información después me dejan saber me dice sí además de eso vas a necesitar 150 dólares en resumen mi respuesta fue pues indignado porque no me esperaba que particularmente él por la relación que tenemos me fuera a salir con algo similar este y nada yo le dije mira no hagas nada este intermediario te llegó a comentar cuánto dinero se está haciendo en esta en esta emergencia no él no dio información específica en relación a cuánto se habían hecho pero sí me había dicho que alrededor de 15 casos entre personas cercanas de la información recopilada se desprende que los cobros a ciudadanos van desde los 150 dólares hasta los 412 cada cheque como parte de nuestros supuestos intermediarios esto fue lo que sucedió cuando lo llamaron aunque el individuo rechazó los señalamientos nuestra investigación apunta que aparentemente cobra un 30% de cada cheque por tramitarlo y por mover fichas para que la solicitud sea atendida por encima de otros casos hay un punto importante hubo un problema en edición y brincó la parte donde la persona contesta si puedes narrarlo Tatiana porque obviamente no sabíamos que no iba a salir así que nos han cogido desprevenidos de que esa parte se brincó no sabemos por qué así que yo me comuniqué con esta persona le hice la pregunta le dije que estaba buscando algún tipo de ayuda y él me confirma me dice que sí que él es la persona que ofrece este tipo de ayuda me dice que lo llamara a las 6 de la tarde yo lo llamé en horas de la mañana vuelvo y le pregunto nuevamente es usted quien ayuda es usted quien agiliza hace este proceso y él me dice que sí que me comunicara con él luego de eso él le levantó bandera mis preguntas y me pregunta quién es ahí yo le digo quién era que era de la producción de Jesus Rayos X y automáticamente niega todo lo que me había dicho anteriormente también le dejé saber que estaba siendo grabado y que nosotros teníamos una investigación bueno de nuevo la persona dice una cosa llámame para atrás y cuadramos llámame para atrás y caramba yo y tengo fotos de la evidencia de la persona de las comunicaciones que ha tenido con otros individuos otros desempleados así que la evidencia está que va a ser el departamento del trabajo porque sabemos que le llegó el que estábamos haciendo esta investigación recuerde que el pasado jueves en día a día a las 3 de la tarde sacamos en un segmento Tatiana Ortiz Ramírez una edición especial de Jay Surayo en día a día a las 3 de la tarde que vamos a estar haciendo más recurrentemente by the way sacamos esta información al antes que teníamos estas grabaciones esta evidencia y ahí nos llovió la evidencia de personas que le ha pasado lo mismo que va a ser el departamento del trabajo sobre esto pendiente regresamos antes que todo quiero decirte que vayas a ver nuestra encuesta que queremos que la veas y queremos que votes en ella así que ve a telemundopr.com queremos saber tu opinión crees que el nuevo código electoral provocará un fraude en las elecciones de noviembre porque recuerde que la gobernadora había dicho que no lo iba a firmar a menos que hubiera consenso pero entre otras cosas le permite a la gente por ejemplo mudarse para las primarias como si viviera en un pueblo en las primarias y como si viera en otro pueblo en las elecciones según le convenga haberla al partido y también gente de Estados Unidos podría votar y como podrán votar y si habrá fraude o no pues ustedes nos dicen vayan a telemundopr.com queremos saber su opinión en telemundopr.com estamos con Tatiana Ortiz Ramírez le dijimos al departamento de trabajo desde el jueves recuerden que hicimos pública la información de que vendría tendríamos hoy esta investigación sobre la posibilidad de que estuvieran haciendo traqueteos en el departamento de trabajo personas presuntamente cobrando a cambio de que le aprobaran el púa y le removeran el punto controvertible de hecho nos han contado de gente por ejemplo que no trabajó nunca o sea que no trabajaban y de repente dicen que me toca el púa y le aprueban el púa personas que no trabajaban como contradistas independientes pero nada esas cosas que nos han contado Tatiana y antes de continuar con las expresiones me siguen llegando mensajes te digo son innumerables esta persona nos escribe sobre un nebuloso trámite en el desempleo en Caguas las personas van por la parte de atrás de dichas oficinas y entregan papeles directamente a servidores mientras al frente hay filas y gente en desespero tengo videos y evidencia o sea que esto esto se extiende tenemos videos y evidencia adicional pero honestamente no les va a dar en día a día a las 3 de la tarde y vamos a poner un video un audio adicional para que ustedes vean unos videos y unos audios adicionales correcto otro dato importante es que al menos yo identifiqué dos caballeros que presuntamente son partícipes de este esquema y una fémina en el caso de la fémina fue a través de las redes sociales y tan pronto como dijo el caballero en el reportaje buscamos el perfil había desaparecido así que la persona podemos concluir que sabía de esta investigación porque así mismo él lo dice y lo adjudica le puedo decir que hay un interés de las autoridades federales esto es lo que les puedo decir Carlos Rivera dice que en el día de ayer se difundió información sobre un posible esquema asuntamente involucra empleados del departamento del trabajo se alega que dichos empleados cobran a los solicitantes por atender de manera expedita su solicitud o por resolver algún percance esta información es sumamente alarmante por ende desde que obtuvimos conocimiento sobre los alegados hechos ordenamos a que se investiguen minuciosamente dichos señalamientos luego de la investigación preliminar estaremos refiriendo a las autoridades estatales y federales para que se inicien investigaciones detalladas y se encauce cualquier acción criminal además tomaremos todas las medidas pertinentes y las llevaremos hasta las últimas consecuencias secretario le voy a dar un la busque todos los púas que era gente que no tiene planilla del año pasado y este año de repente aparecieron con evidencia de que trabajan como contradistas independientes y se la aprobó secretario le voy a dar otro la busque gente que no llenó planilla del año pasado ni de este tampoco y que de repente aparecieron como que eran contradistas independientes y que se la aprobó el púas los 600 pesos semanales le voy a dar otro la secretario mire que buena gente yo estoy búsquese cuántos no tienen retención en hacienda no tienen retención porque usted sabe que cuando tú cobras un cheque como contradista te quitan el 7 o el 10% ahora es 10 tampoco tienen retenciones en hacienda de ningún contrato y de repente la aprobaron el púas secretario bien fácil usted era el fiscal ¿verdad? el procurador porque para meter presa al Mayariela tenía tacho cuatro fiscales y para esto bien sencillo llame al secretario de hacienda en suri y en suri está toda esa información secretario mire que fácil los mismos procuradores que usted le metió mano al Mayariela úselos para esto mire que oye suri porque suri es bien bueno ¿te acuerdas Tatiana? que si dicen que suri eso lo resuelve todo en suri está toda esta información gente está en suri ustedes saben participaron y este fue el resultado ¿cree usted que el código electoral provocará un fraude en las elecciones de noviembre? sí 91% no 9% Valeria que voy a organizar está con nosotros como ustedes saben este es su último programa con nosotros porque pues así ella lo decidió ella ha decidido emprender en otros lugares esto es bien difícil yo no quiero que se vaya les voy a ser bien honestos todos queríamos todos los jefes todo el mundo trató de de que no se nos fuera pues sabemos el valor que tiene su trabajo la ética y yo yo de hecho te debo decir que todavía estás a tiempo este todavía tenemos tu caja con cosas allí este así que nada Valeria yo quiero que tú sepas que para mí tú eres familia y y es un momento bien difícil este para nosotros la gente que nos ve fuera mucha gente cree que que verdad yo soy el que el que les dice que hacer y que no hacer Valeria hace sus propias investigaciones Tatiana hace sus propias investigaciones ellas hacen todo los temas los escogemos en el grupo pero las investigaciones ellas son las que se encargan de sentarse chan historias vayan de fuera gracias